Hola super amigos, estamos a punto de recordar una serie estadounidense que hizo brillar a Disney Channel y que incluso en ese tiempo hasta llegó a volverse la insignia del canal una serie muy creativa y divertida que tuvo en su momento, llamada Lizzie McGuire Ya tiene tiempo que pensaba dedicarle un video a esta serie, que marcó la infancia de muchos hasta que me lo recordó un querido suscriptor, bueno pues puede lo sea porque si no, suscríbase igual tú si estás viendo este video suscríbete a este pequeño canal, ya que si lo hacen automáticamente obtendrán un poder que siempre han deseado así que úsenlo con responsabilidad Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad Lizzie McGuire fue una serie muy querida por muchas personas y también era la favorita de Disney Channel, que por si no lo conocías, trata de una chica adolescente muy simpática pero llena de problemas que trata de corregir, desde cómo sobrevivir en el colegio y su etapa de cambios en su vida como ver a su crush, lidiar con unos padres muy despistados, sus estudios, de ser la popular en el colegio y de soportar a su hermanito pero la querida Lizzie no se encontraba sola, ya que contaba con dos grandes amigos que lo acompañan en su recorrido aunque mayormente ella es quien termina viendo al final cómo resolver todos los problemas y aprender de sus propias lecciones en su día a día En lo personal, esta serie aparte de ser divertida y entretenida en lo profundo trata de dar un buen mensaje a toda su audiencia y a los jóvenes adolescentes pues esta serie logró romper récords en su estreno, en su época y por ser bastante creativa ya que lo que le hizo destacar aún más es por la versión de Lizzie en forma de animación ya que antes solo se pensaba ser una voz interna de la protagonista así que acompáñame a ver el antes y después de Lizzie McGuire Larry Touchman es el típico estudiante nerd que siempre es la burla de todo el colegio ya que nadie se acercaba con él, pero él tenía una autoestima alta pues en vez de ser el chico triste, él se veía como un chico seguro de sí mismo y está obsesionado con las películas de ciencia ficción por algo es una de las características de un nerd también comía gusanos en el colegio y eso lo lleva a convertirse en el presidente estudiantil fue interpretado por Kyle Downs, nació el 18 de marzo de 1983 y es conocido por estar en Higher Ground después de la serie de Lizzie McGuire, nacido director de un corto llamado Fader Days y guionista de Proxy Kill, actualmente no ha vuelto a tener participaciones en películas y series Ethan Kraft es el chico guapo del colegio de la que Lizzie y los demás estaban enamoradas fue interpretado por Clayton Snyder, nació el 9 de septiembre de 1987 después de la serie de Lizzie ha participado en series como High in the Light y Aliens Warfare actualmente sigue en el mundo de la actuación Melina Bianco fue la amiga de Matt ambos se metían en problemas hasta terminar enamorados fue interpretado por Kyle Schroeder, nació el 18 de octubre de 1990 después de la serie de Lizzie participó en películas como Forget Me Not, Misterio en el Faro y La Maldición de la Ouija actualmente sigue en su carrera como actriz la entrenadora Kelly es la maestra de gimnasia ella es interpretada por Dot Jones, una actriz y campeona de lucha estadounidense nació el 4 de enero de 1964 después de la serie de Lizzie ha tenido participaciones en la serie de Glee y en películas como Maybe Sunday y en la comedia Golden Arms actualmente sigue en el mundo de la actuación Miranda Sánchez, la mejor amiga de Lizzie de ascendencia mexicana y española le gusta el deporte y le encanta siempre estar con Lizzie aunque a veces ella es muy problemática fue interpretada por Lele Vergara nació el 3 de junio de 1987 después de esta serie participó en películas como Royal Kill y Sia junto a Emma Stone y Definition Please actualmente se encuentra en el mundo de la música David Gordon, el mejor amigo de Lizzie quien completa el trío de amistad el chico inteligente y consejero de Lizzie fue interpretado por Adam Lambert nació el 14 de septiembre de 1984 después de su serie participó en películas como Beautiful Loser actualmente se ha retirado en el mundo de la actuación Kate Sanders es la típica chica popular de la escuela de Lizzie y es la capitana del equipo de porristas ya que nos enseña que todas las chicas que son populares son las villanas de la historia fue la enemiga de Lizzie y Miranda siempre buscaba humillarla pero Lizzie se las ingeniaba para salir victoriosa fue interpretada por Ashley Briel nació el 21 de mayo de 1987 después de la serie se retiró de la actuación Matt Maguire fue el hermano menor de Lizzie quien se encargaba de hacerle la vida imposible siempre buscaba hacerle bromas y molestarla aunque en el fondo Lizzie lo quería a pesar de sus fastidios fue interpretado por Jake Thomas nació el 30 de enero de 1990 después de la serie de Lizzie participó en varias películas como Monster Night y Traición a los 17 actualmente se ha alejado de las pantallas Sam Maguire fue el padre de Lizzie y Matt un padre muy desorientado con sus hijos sin embargo siempre buscaba como ayudar a entender a su hija fue interpretado por Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954 después de la serie participó en películas como Monster Night, Human Zone y actualmente está ausente de las pantallas Joe Maguire fue la madre de Lizzie y Matt quien se preocupaba mucho por ella y de comprender la etapa de su vida fue interpretada por Holly Todd nació el 7 de enero de 1962 una actriz productora y escritora después de la serie solo participó en The Morning y poco a poco se alejaba de las pantallas y por último la protagonista Lizzie Maguire la chica carismática y simpática que sufría de cambios de personalidad ya que como avanzaba la serie buscaba saber quién realmente era fue interpretada por la talentosa Hillary Dove nació el 28 de septiembre de 1987 después de su serie tuvo películas como La Chica del Verano, El Hombre Perfecto La Vida Según Greta y más actualmente es muy conocida en el mundo de la música la serie de Lizzie Maguire después de su gran éxito contó con su propia película y también con un videojuego que tuve la oportunidad de jugarlo cuando era pequeño y aunque el juego no era lo mejor y de los mejores gráficos del mundo pero era bastante entretenida gracias por ver el video espero que les haya gustado si viste esta serie no olvides comentar si no la viste también ya que quiero conocer su opinión no olvides darle super like y suscribirse para más videos ya que ustedes me motivan a seguir que esto recién empieza les deseo lo mejor nos vemos pronto